Estamos subiendo estas cuerdas medias mamonas Ahí está el David El Tomás se acaba de saturar ahí ¿Dónde estás Tomás? ¿Qué hago puto? Tú eres el que está abajo Ahí voy wey, los estoy supervisando No mames Me tiembla la mano wey Pero ya estamos casi arriba Pinche cerro Ahí está, mamón A ver como vergas vamos a subir Este pedo Este pedo Está bien, cabrón Venimos subiendo Vengo hasta atrás Agarra en su paso Cada quien agarró su paso Pero sí Está bien, cabrón Aquí está la cuerdita ¡Voy! Ahí van Todavía Ahí donde Se ve que brilla poquito Se acaba la cuerda Seguimos Son la 1 de la tarde La 1 Llegamos Copete de las Águilas Altitud 2200 metros Sobre el nivel del mar Aquí es donde se olvida Todo el puto cansancio Y es la recompensa Ahí está el David Venía en primeras Pero Sorry Lo pasé Y Se quedó Atrás Pues casi es la misma vista De La M Solo que estamos 200 metros Más para abajo ¡Goroso! Ah no, es el gordo Gordo Saluda a la cámara Wey No, puto No va a salir en el video Me van a Madrear Wey La cruz Que marca la cumbre El señor Lo mismo que quieren es tu sudor Recuerda que también tienen agua Entonces yo puedo lamer mi sudor Estamos aquí De preferencia, si traes algo que sea pan Dejátelo de la boca Para que te hagas arriba Con madre Lo que está atrás Y Cortamos Copete de la Isla 2.200 metros Sobre el nivel Medio del mar La cumbre más alta De Monterrey Aguas wey, este cabrón agarra camino Se ve la cordillera De Chipinque El gordo escribiendo Que no sé a quién ama Y no sé qué mamada Sí, sí, yo no ¿Eh? Petela A ver Sí Amo a Cielito Lindo ¿Quién es Cielito Lindo? Cuando lo vea wey Vas a ver quién es Mis huevos son Cielito Lindo Lo que está Atrás Allá se ve la M Bueno desde aquí No se alcanza a ver Pero Ahorita más abajo Grabamos otro video O ya Por lo menos Tenemos una subida Al Copete de las Águinas Cerro del Sapo Cerro de las Mitras Todo el Monterrey Contaminado Con madre Y aquí estoy yo Con el Don Cerro de las Illas Y Nos vamos Esa es la gran recompensa Todo verde Una abeja Me quiere Picar Esto es lo que no se veía Desde allá Ahí Esto es El punto más alto El copete de las Águinas 2.242 metros Según el GPS Pues esto ya lo habíamos visto Y esto es lo que No se alcanzaba a ver Ahí se ve al fondo La M Que ya subimos Ahí están estos El David Y el Tomás Putos Ya nos vamos Porque no tenemos agua Si no Aquí nos estaríamos Toda la puta tarde